Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando. No oyes jadear la sonda, no oyes tascardianas. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Bienvenido y bienvenida. Te saluda como siempre tu amigo Michel de Victoria. Y hoy te presento los 10 mejores poemas a mamá. 10 de los poemas más profundos y conmovedores para celebrar a la persona más importante de nuestras vidas. Y ya sabes, suscríbete a este hermoso canal porque publico contenidos todas las semanas. Número 10. Obrerito de Gabriela Mistral Madre, cuando sea grande, ¡ah, qué mozo el que tendrás! Te levantaré en mis brazos, como el son del herbazal. O te acostaré en las parvas, o te cargaré hasta el mar. O te subiré en las cuestas, o te dejaré al umbral. Y qué casa de hacerte tu niño, y qué sombra tan amante sus aleros van a dar. Número 9. Madre, llévame a la cama, de Miguel de Unamuno Madre, llévame a la cama, que no me tengo de pie. Ven, hijo, Dios te bendiga, y no te dejes caer. No te vayas de mi lado, cántame el cantar aquel. Me lo cantaba mi madre, de mocita lo olvidé. Cuando te apreté a mis pechos, contigo lo recordé. ¿Qué dice el cantar mi madre? ¿Qué dice el cantar aquel? Número 8. Pidiendo para su madre, de Antonio Candia Años ya que voy pidiendo con lágrimas en los ojos, y el rubor me cubre la cara. Joven y fuerte fui un día. Mis brazos fueron sostén de una madre de alma pura. Madre, palabra sagrada, y a qué madre sólo hay una. La que en sus besos nos baña, la que nos canta en la cuna, la que jamás nos engaña. Mujer que es todo ternura. Qué malo, qué malo fui para con mi madre amada. Número 7. La medida de mi madre, de Begoña Abad. Mi madre no recuerda el nombre de su madre. Ha olvidado el camino de regreso a la vida. No sabe usar el peine ni la cuchara. Se pone casi siempre la chaqueta al revés. Y revuelve los cajones en su memoria. Pero siempre sonríe al escuchar mi nombre. Mi madre me recuerda sin amargura lo que yo he olvidado tan tontamente. La oración de su abuela que me dormía. Las canciones de cuna que me cantaba. Y unas romanzas moras que en letanía desgrana mirando por la ventana. Número 6. Doña Luz, de Jaime Sabines Lloverás en el tiempo de la lluvia. Harás calor en el verano. Harás frío en el atardecer. Volverás a morir otras mil veces. Florecerás cuando todo florezca. No eres nada, nadie madre. De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas en la tierra. Sobre las rocas el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles la palabra amor. No somos nada, nadie madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir. Número 5. Robé pan para mis hijos, de Fidencio Escamilla Cervantes. Sí, Señor, yo robé esos panes, también los quesos fundidos, los dulces, la sal, los hilos. Yo robé todo eso, Señor, lo robé para que coman mis hijos. Que es mal robar, que es el peor de los delitos, que se castiga con cárcel y no importa por qué se hizo. Que es traición a la patria, que si con ese ejemplo predico. Número 4. Enseñarás de Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, y no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estarán ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Número 3. La Madre Ahora, de Mario Benedetti. Después de doce años, mi madre sigue en su ventana, mirando la avenida. ¿O acaso no la mira? Solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Ella repasa sus adentros, ochenta y siete años de grises. Sigue pensando distraída, y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo. Que se le ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja. Número 2. Madre India, de Fray Ignacio Rueda. Mamá, mamá, como un relicario beso a las huellas que hay en tu cara, que son como cien años que con pasión te hizo mi padre, con la viril iracundia de sombría pisoteada sobre el trapiche cruento de una injusticia nefasta. Ya no llores, mamá, que nadie de Dios ha de matarte el alma. Te defenderé, aunque sea con esta guadúa que en sí hacer andamio y casa de un mundo mejor. Y si no, que las cañas nuestras milpas se vuelvan lanzas. Número 1. Madre, de Carlos Joquendo de Amat. Madre, tu nombre viene lento como las músicas humildes y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante. Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso entre ti y el horizonte. Mi palabra está primitiva como la lluvia o como los signos, porque ante ti caen las rosas y la canción. La lluvia o como los signos,